El gobernador Omar Gutiérrez encabezó la entrega de 60 viviendas en el barrio Z1 de la ciudad de Neuquén. Hemos entregado ya cerca de casi mil casas en este año y entre las que entregamos y las que tenemos comprometidas y confirmadas con financiamiento, vamos a estar construyendo y entregando en total entre este año y el año que viene 3.200 viviendas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y tenemos nuevos proyectos de los intendentes, de las organizaciones intermedias que están siendo relevados y elaborados y seguimos gestionando para conseguir más soluciones habitacionales. Ahora este triunfo y este gran logro es de cada una de estas 60 familias. Aquí hay compromisos cumplidos, no ha sido fácil, pero ese camino debe ser el ejemplo y el espejo en el cual tenemos que reflejar con coherencia nuestros hechos diarios.